Hola, hoy vamos a hacer una receta súper sencilla. Vamos a hacer unas canastitas que nos van a ayudar a reciclar la comida que tenemos en la heladera o nos sobró de alguna receta. No son las canastitas de caperocita roja. Anotá los ingredientes. Para hacer estas canastitas rellenas vas a necesitar tapas de empanadas, calabaza, zapallitos, choclo, huevos, atún, jamón cocido, cebolla, pimientos, queso fresco y untable, salsa blanca, sal, pimienta y otros condimentos. Ponemos a hervir unos zapallitos que nos sobraron. El otro día cuando hicimos la receta de la humita en las distintas redes sociales comentaban como cambiaba la misma receta en distintos países o en diferentes regiones, ya sea por la comida o por las costumbres. Hoy vamos a hacer un reto a un canal amigo, dos bosnivianos. Los vamos a retar a que hagan una receta que aquí en Argentina se come mucho. Milanesas con puré. Vamos a ver cómo hacen la versión bosniviana. Para los que no los conocen les voy a dejar un link aquí abajo y además cuando finalice este video también voy a dejar un link para que puedan entrar a su canal y los conozcan. Ahora seguimos con la receta de hoy. Pusimos a hervir zapallitos y calabaza que sobraron de una comida anterior. También vamos a rehogar cebolla y pimientos y hacer una salsa blanca. Ya tenemos calabaza, zapallitos y huevos hervidos. Vamos a pisar la calabaza con un tenedor, agregamos un huevo, sal a gusto, mezclamos, un poco de pimienta y seguimos mezclando. Añadimos queso untable a gusto y lo unimos con la preparación. Vamos a hacer otro relleno con un huevo y queso untable. Batimos, agregamos los zapallitos escurridos y cortados, sal a gusto, pimienta y un poco de la cebolla con pimiento que hicimos anteriormente. Unimos bien y hacemos otro relleno. Mezclamos cebolla y pimiento con el atún, un huevo picado y algunas aceitunas, sal, pimienta, orégano. Lo mezclamos y listo. Otro relleno. Unimos el resto de la cebolla y pimiento con la salsa blanca, granos de choclo, un huevo y queso fresco. Mezclamos para que se integren. Condimentamos con pimienta, sal y listo, ya podemos hacer las canastitas. En una asadera enmantecada ponemos el disco de empanada y uno de los rellenos, por ejemplo, el de atún. Como es un relleno sólido, la canasta se puede armar después. Humedecemos el borde con agua y vamos pegando los bordes, uniendo la masa cada unos 2 centímetros. Vamos pegando las puntas a la masa en el mismo sentido y ya tenemos la canastita conteniendo nuestro relleno. La acomodamos y seguimos con las otras. Esta, por ejemplo, la voy a hacer de jamón y los ingredientes los pongo separados. Con la base de jamón, armo la canasta y luego agrego huevo duro picado, queso fresco y listo. Otra opción, si el relleno es menos espeso, es hacer la canastita antes, la acomodamos en su lugar y armamos la de zapallo. Completamos con salsa blanca por arriba y un poco de queso. De la misma forma, hacemos la de zapallitos y la de choclo. Podemos agregar orégano, pimienta o lo que nos guste más. Todos estos rellenos son un ejemplo, pero lo ideal es hacerlo con alimentos que sobren de otras preparaciones. Hay muchas combinaciones y seguro que vas a armar unas riquísimas. El horno lo ponemos medio o un poco más fuerte y vamos controlando de vez en cuando, para que no se quemen. El resultado está a la vista, pero el gusto es aún mejor. Estas canastitas van bien para cualquier ocasión, por ejemplo para reuniones, ya que son muy rendidoras y a tus invitados les van a encantar. Si no lo hiciste, antes de dar el primer mordisco, suscríbete a nuestro canal para seguir nuestras recetas. Compartila en las redes sociales y espero tu comentario de este video. Muchas gracias.